Una banda compuesta por al menos tres niños que robaban en una colonia de la ciudad de Coaxacoalcos, al sur de Veracruz, fueron arrestados por la policía naval a petición de vecinos. Ante los uniformados y vecinos, los tres menores de edad admitieron sus robos. El más grande de unos 12 años afirmó que en su último atraco iban armados con un cuchillo. Los vecinos aseguraron a la autoridad que estos niños ya van por lo menos tres veces que cometen robos en esa zona. Otros testigos relataron que en total son cinco niños de entre 10 a 15 años de edad que desde hace meses tienen asolada esa colonia. Se han metido en varias ocasiones a los departamentos.